Medidor láser. Hay muchos sectores de la vida profesional en los cuales la tecnología láser ya se ha convertido en una necesidad. Uno de ellos es el sector de la construcción. Este medidor láser, a diferencia de los convencionales, tiene un rango de medición de hasta 50 metros. Eso hace que no se vea limitada la distancia que estés midiendo. Lo que principalmente lo diferencia de entre aquellos de origen profesional es el precio, puesto que este es totalmente asequible para todo el mundo, por lo que puedes tener uno en tu hogar para medir perfectamente algo que estés por construir. Este aparato cuenta también con una rueda en la parte superior, lo cual le permite medir superficies que no sean rectas, es decir, desde circulares hasta ovaladas, midiendo con exactitud todo el margen. Cuenta con protección antiagua, polvo y golpes. Es capaz de medir área, volumen y distancia de cualquier superficie. Aparentemente sería una herramienta algo rebuscada, solo para profesionales, pero dado a lo mucho que te da por lo poco que cuesta, creo que termina siendo imprescindible tenerlo en tu kit de herramientas. Rodilleras con llantas. Si es que vas a hacer algún trabajo el cual te pida que te agaches colocando tus rodillas en el suelo, es muy importante usar rodilleras. Esto para no lastimarte. Pero si eres alguien que se dedica al mundo de la construcción, necesitas estas rodilleras con llantas. Se trata de unas rodilleras diseñadas específicamente para moverte con facilidad estando en esa posición, y estas te permiten girar hasta 360 grados sin tener que levantarte. Cuenta con amortiguadores acolchados, los cuales no te cansan si es que estás en el suelo por una buena cantidad de tiempo. Eso te permite terminar tu trabajo en un tiempo muchísimo más rápido del que esperabas. Por otro lado, si necesitas estar a una altura aún más baja, con solo pulsar un botón, estas se convertirán en rodilleras normales. Sculpt. Muchos ya contamos con varios artilugios que nos ayudan con el día a día en cuestión de entrenamiento físico, contando nuestros pasos o latidos del corazón. Sin embargo, a menos que nos hagamos una guía o llevemos un progreso por escrito, esto no nos da tantos resultados. Sculpt es un aparato que con ayuda de una lectura corporal te da estadísticas detalladas con respecto a tus actividades y a la condición física que tienes en estos momentos. Con ayuda de su aplicación y colocándolo sobre el músculo del cual quieres sacar las mediciones, este escanea totalmente aquel músculo en particular. Enviará las estadísticas a tu teléfono midiendo la masa muscular, el índice de grasa en ese preciso músculo y te hará saber cómo es que va avanzando. Lo que resulta incómodo al respecto de esto es diariamente tener que estar escaneando cada uno de tus músculos, aunque a decir verdad si lo que quieres es progresar con tu rutina de entrenamiento, parece una buena alternativa a tener que estar haciendo cálculos diarios para obtener resultados similares o hasta peores. Roborock. Mantener tu casa libre de tierra, polvo y suciedad es una tarea de todos los días. Desafortunadamente es una tarea que si no haces se acumulan bacterias en tu piso y un montón de enfermedades comienzan a surgir. Pero aunque ya existen muchas marcas de aspiradoras robot, esta es la más innovadora hasta el momento, ya que tiene una nueva gama de aspiradoras robot que no hacen el típico movimiento de golpear contra los objetos e irse hacia otro lado. Al contrario, esta inteligente aspiradora escanea en tiempo real los objetos en la habitación para evitarlos. Se podría decir que ve a los objetos. Esto sirve para que esta misma no se ocasione daño, ya que al ser tan pequeños sus componentes, varios golpes aunque sean muy pequeños pero continuos contribuyen a la eliminación de la vida útil de este. Basado en un dron cuenta con 13 sensores. Estos son de tipos diferentes, lo que le permite detectar la superficie por la cual se mueve y así limpiar de maneras diferentes. Roborock cuenta con la inteligencia artificial suficiente para que esta detecte cuando debe aplicar potencia máxima o solo limpiar comúnmente. Algo que llama la atención es que gracias a sus sensores, este no va a ser capaz de caer por las escaleras, puesto que identifica la distancia exacta de una caída y la evita por completo. Cuenta con un tanque de agua de 180 mililitros, el cual te alcanza y sobra para varias horas de trabajo dependiendo del tipo de limpieza que elijas en tu hogar. Esto por medio de la aplicación. Pero sin duda su mejor cualidad es su precio, convenciendo de esta manera a personas las cuales no se pasaban por la mente a adquirir uno de estos en algún momento de su vida. Genican. Tenemos aquí un gadget que te facilitará la vida al momento de hacer las compras. Este artefacto se pega directamente en tu bote de basura y en el momento en el que tiras algo automáticamente registra las cosas y lo añade a una lista de compras en tu smartphone. Con este método tendrás un stock total de las cosas en casa. Por ello las cosas nunca se van a caducar ya que las tendrás el tiempo preciso que tardarás en consumirlas. Esto equivale a un ahorro de dinero el cual le hará mucho bien a tu salud financiera, puesto que no te detendrás a comprar cosas que no necesitas, sino que por otro lado comprarás solo aquellas cosas imprescindibles para ti y tu familia. Wimped Scorer Una alternativa muy efectiva a viajar en motocicleta. Tenemos aquí un monopatín que a pesar de verse tan aparatoso, resulta ser plegable, lo que aumenta su portabilidad. Cuenta con varias luces LED con las cuales podrás viajar de noche sin ningún problema de visibilidad. Pero su mayor atributo, y lo cual lo hace único, es que es capaz de acelerar de 0 a 40 kilómetros en tan solo 3 segundos. Con una velocidad máxima de 73 kilómetros por hora, cuenta con una potencia de 3500 vatios, por lo cual puedes viajar a velocidades tan altas. Su batería está muy bien complementada, puesto que una sola carga es capaz de recorrer hasta 130 kilómetros, lo suficiente para que una persona vaya al trabajo y regrese sin tener que pagar gasolina. Su batería se carga en aproximadamente 6 horas. Pesando 39 kilos, no resulta algo que puedas llevar cargando por todos lados, pero lo importante aquí es que el monopatín te cargue a ti. Bodyguard. Este accesorio con un peso muy bajo y una portabilidad absolutamente alta, te ayudará a sobrevivir en varias de las situaciones más difíciles con las que te podrías encontrar. Cuenta con varias herramientas para hacer eso posible. Un martillo automático, un cortacuerdas, una señal sonora de emergencia capaz de oírse a kilómetros de distancia, un manómetro acústico, un manómetro digital, una lámpara, una luz de emergencia roja, un medidor de profundidad y una cinta autoadhesiva. Su cortador es capaz de romper las fibras más duras de cualquier cinturón de seguridad. El martillo puede romper un cristal templado común sin ningún problema. Con esos dos únicos accesorios podrías salvar tu vida cuando estés en medio de un choque o se haya ido al agua tu auto contigo dentro. Ya sea este u otros aparatos similares, resultan ser imprescindibles para llevar en tu auto, ya que podrían salvarte la vida si fuese necesario. Deluxe Spinal Armor. Aparentemente estamos viendo una columna vertebral, cuya utilización llega hasta donde la imaginación lo deje. Sin embargo se trata solamente de un juguete muy genial. Tiene la capacidad de registrar tu ritmo cardíaco para que las luces LED de este mismo consigan encender al ritmo de los latidos de tu corazón. Su uso es puramente recreativo y sirve simplemente como un objeto de colección.